El Cisne fue uno de los escoltas más leales del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, y se hizo famoso por suicidarse en una brutal emboscada ordenada por el Cholo. ¿Qué es el Cholo? La situación criminal conocida como Cártel Nueva Plaza y, con ayuda de un gran número de sicarios, entabló una fuerte disputa para hacerse del control de la venta de drogas en el área metropolitana de Guadalajara. Además de ordenar el asesinato de uno de los escoltas del hermano de El Mencho, Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, Sánchez Martínez fue el responsable del atentado en contra del operador Marcos Antonio Hernández, conocido como El Cartón. Asimismo, el Cholo planeó la ejecución del Cisne, cuyo nombre real se desconoce, debido a que era uno de los hombres de confianza de El Mencho. Gracias a su formación militar, El Cisne se distinguió entre los pistoleros del CJNG por su habilidad para repeler agresiones. Debido a su cercanía con El Mencho, El Cholo conocía todos los movimientos y escondites de El Cisne, por lo que en noviembre de 2017 lanzó una terrible agresión en su contra con ayuda de al menos seis sicarios del Cártel Nueva Plaza. El Cisne repelió el ataque sin problemas y salió con vida, pero más tarde fue víctima de una brutal emboscada. Según historias del narco, la despiadada cacería tuvo lugar en mayo de 2018, cuando El Cisne fue interceptado en calles de Tonalá. Tras una intensa balacera, se percató de que se estaba quedando sin municiones y para no ser ejecutado por sus captores, decidió suicidarse. Aunque del leal escolta de El Mencho no queda más que el recuerdo, el CJNG y el Cártel Nueva Plaza continúan librando una terrible batalla por el control de Jalisco, lo que ha provocado terror entre la población civil, que exige a las autoridades frenar la violencia y asesinatos en la entidad. Con información de UNUNON, Vanguardia e Historias del Narcofoto, La Neta Noticias, Radio y Twitter, arroba Jalisco Rojo. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!